Hola amigos, ¿cómo están? Quiero saludarlos a todos y recordarles algo muy, pero muy importante. Quiero hablarles de la situación de pobreza en la que viven los niños y niñas en nuestro país, que sabemos que es muy grande. Y eso hace que salgan a trabajar a muy temprana edad. Pero no nos olvidemos, por favor, de que a esa edad ellos tienen que estar en colegio, tienen que estar recibiendo amor, comprensión, cariño de los padres, de los familiares y de nosotros, los adultos. Les pido que recordemos esta situación y sobre todo que pensemos en los riesgos que corren nuestros pequeños cuando trabajan en condiciones que no les corresponden. Gracias por ver el video.